En nombre de todos los ceutíes, feliz año nuevo a nuestra querida comunidad judía. Feliz 5.785. Una celebración, como casi todas, muy propicia para estrechar lazos familiares y de amistad. Y también para que reflexionemos y pongamos en valor lo mucho que compartimos, lo mucho que nos une a todos los ceutíes. Compartimos el aire que respiramos, compartimos el suelo que pisamos, el sol que nos alumbra, el mar que nos abraza, los deseos de prosperidad, el sentimiento de pertenencia a España y la convivencia. La convivencia como rasgo de personalidad que nos enriquece y distingue como clave de supervivencia. Por tanto, una fecha propicia para recordar, para poner en valor y para significar, como yo hago ahora, que la comunidad judía es fundamental para Ceuta. Que Ceuta no se concibe ni reconoce sin nuestra comunidad judía. No se concibe ni reconoce sin ninguna de nuestras comunidades. Nuestras cuatro comunidades son imprescindibles e insustituibles en Ceuta. Imprescindibles e insustituibles porque, al margen del tamaño de cada una, forman parte inseparable del corazón, de la memoria y del alma de nuestra tierra. Feliz año, salud y prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!